... La última característica Su gran capacidad de destrucción Que posee un estado con tres factores fundamentales Un buscador que entrega la visualización del terreno Y su única cabeza de guerra estable En el sitio web Segunda pieza Objetivo barriero Los misiles Spice Con un arma de alto grado de eficiencia y precisión Alcanzando un 99% de energía en el sitio Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!